¡Muy buenas noches! Bienvenidos a nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. Gracias por acompañarnos. Comenzó la fiesta del libro y la cultura de Medellín, que este año contará con una variada programación que lo conectará con las diásporas y el arte de nuestra ciudad. Con la llegada del tren de la cultura a la estación Alpujarra del Metro, arrancó la fiesta del libro y la cultura, que en sus vagones tiene fragmentos de historias de las diásporas, el tema central del evento este año. Una fiesta sin el gentío, las sonrisas y los encuentros casuales tradicionales desde 2005, porque las 465 actividades de este año se hacen desde la virtualidad. Como cada año, un montón de programación para todos los ciudadanos, pero este año navegaremos por una plataforma en Carabó Norte y el Jardín Botánico. Encontraremos exposiciones, nuestros salones especiales, las muestras comerciales, editoriales, librerías y muchos, muchos invitados, más de 400 actividades, invitados de 15 países y toda, toda la apuesta de Medellín Ciudad Lectora. Le gustaría conocer qué es la memoria olfativa, disfrutar de las mejores historias de espantos, escuchar sonidos inspirados en cuentos o ver un debate gráfico de los cómics del momento. Mañana por Fiesta del Libro y la Cultura.com podrá conectarse con estas y otras actividades.